9 y 18 son ahora, seguimos en desayunos informales y damos paso a la próxima entrevista. Sí, ustedes saben, lo hemos hablado muchas veces, la acusación que hizo hace algunos días atrás la militante nacionalista Romina Celeste Papaso sobre el senador también nacionalista Gustavo Penedez, sobre quien señala que la habría explotado sexualmente cuando tenía 13 años, volvió a poner sobre la mesa justamente el tema de la explotación sexual infantil en nuestro país y los números la verdad es que son alarmantes. Solo en el año 2022 hubo 529 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Estas denuncias que vienen creciendo todos los años desde el año 2019 según los informes que ha presentado el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, la CONAPES. Para hablar sobre este tema, para entender de qué hablamos cuando hablamos de explotación sexual infantil, ya recibimos en nuestra mesa a Luis Purcher, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, presidente justamente de la CONAPES. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Para empezar por el principio y por algunas cuestiones que a veces en el lenguaje cuando hablamos de estos temas solemos confundir, estaría bueno explicar cuál es la diferencia entre abuso sexual infantil y explotación sexual infantil. Hay una primera diferencia que a mí me parece que es la esencial y en el abuso hay una apropiación del cuerpo de un niño o un adolescente por parte de un adulto. En ese caso el niño es convertido en un acoso. En la explotación sexual comercial hay una apropiación del cuerpo del niño o del adolescente, pero además esta apropiación toma el carácter de mercancía. Ya no es un objeto, sino que es un bien que tiene valor de uso y valor de cambio. La diferencia básicamente es el intercambio de dinero, además de la aplicación del niño como posta o de otra cosa. O una retribución de otro tipo, muchas veces vinculada a necesidades básicas cuando los casos se dan en sectores más vulnerables en cuanto al económico, pero no son los únicos casos, son los prevalentes. ¿Es lo mismo desde luego y hablar de explotación sexual de menores y hablar de retribución o promesa de retribución? Si entiendo la pregunta, exactamente lo mismo. Explotación sexual de niños y adolescentes. No utilizamos más la palabra menores porque hace a otro paradigma, que es el paradigma de la condición irregular. Claro, en este caso la duda surgía, pero en realidad era una duda periodística, estamos hablando de una denuncia pública que se hace de un momento que es anterior a que explotación sexual aparezca por lo pronto como una figura penal. Entonces ahí surgía la duda de si cuando hablamos del caso deberíamos hablar de explotación sexual o de presunta explotación sexual, por supuesto, o de presunta promesa de retribución o retribución. Sí, eso nos pone en otro terreno que es el terreno de lo legal. Pero en esencia el problema tiene otras características y yo prefiero leerla desde el presente. Perfecto. Bien. Las denuncias de Romina de alguna manera lo que hicieron fue poner en frente a la cara de todos, por lo menos de la gran parte de la ciudadanía, algo que en teoría ya sucede y mucha gente también sabía, que en una zona concreta hay menores que se exponen, salen, no sé si el término debería ser prostituirse, pero se presentan en una zona concreta que está denominada y a partir de ahí surgen estas situaciones de explotación sexual. No, creo que no, que no debería ser prostituir, que salen a prostituirse, sino que son prostituidos. Son prostituidos, exactamente. Y cuando miramos los temas de violencia, hay un autor que yo sigo mucho, Sisek, habla de dos violencias subjetivas, la violencia sistémica, social, económica, política y la violencia del lenguaje. Y una tercera violencia, que es la violencia subjetiva, que es la violencia del caso, que es cuando por las características de una situación vinculada a la explotación, se rompe de los umbrales de lo que la sociedad permite. Entonces genera una mirada más atenta, más profunda sobre la situación de realidad, porque en base a lo que nosotros pensamos de esto, estamos transitando en lo impensable. Estamos transitando un no puede ser. Estamos transitando la rotura de ese umbral de lo creíble. Pero explotación sexual comercial de niños y adolescentes existe todos los días en todo el país, con las diferencias geográficas y culturales que tiene cada zona, pero que se expresa en una forma creciente. Desde el año 2007, que empezamos a contar, 2007, 2008, 2009, eran 20 casos. El año pasado terminamos en 529. ¿De qué nos da cuenta ese aumento de efectivamente un problema que va creciendo o de que han mejorado los mecanismos de detección de ese tipo de situaciones? Te diría que las dos. Por un lado estamos mirando más y mejor. Hemos generado dispositivos de mirada de atención en todo el país y se han capacitado cerca de 15.000 funcionarios en los últimos 10 años. Pero las dos cosas, ¿qué quiere decir? Por un lado estamos mirando más y mejor y por otro lado, ¿van en aumento los casos también? Supongo que sí. Entonces, ¿hay algo que se está haciendo mal? O, a ver, pregunto, pregunto, mejor que afirmo, mejor pregunto. Si los casos van en aumento, ¿qué es lo que pasa para que sigan en aumento? Porque hay muchos mecanismos públicos, muchas políticas que se siguen para tratar de combatir este flagelo. Y si los casos van en aumento, ¿qué es lo que hace que sigan en aumento? No sé si es mal. Por eso, pero le dije, cambié y pregunté. Estoy seguro que es insuficiente. Y ahí coincido contigo. Hay nuevos aspectos del fenómeno que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, que no siempre estamos mirando bien. También seguimos manteniendo como Estado dificultades para poder identificar y contabilizar en un mismo idioma los casos. Si miramos las cifras que tiene el Ministerio del Interior, las que tiene el CIPIA, las que tiene Fiscalía, no va a haber coincidencias porque estamos mirando cosas distintas. Entonces, por eso, uno de los aspectos centrales del tercer plan, que ya está en estado de último borrador, tiene que ver con esto, con la construcción de un sistema de información que nos permita leer al momento en qué ubicación, en qué situación, cuál es la institución que identificó el caso, en qué zona del país, quién es el equipo que se hace el cargo, etc. Más allá de que cada tanto emerge algún caso muy mediático que nos golpea, puede ser la operación Océano, en este caso la denuncia sobre un político. Más allá de esos casos que son muy notorios y que tienen una gran cobertura de prensa, hay una permanente día tras día o semana tras semana noticias de, en tal localidad fue procesado o imputado tal persona por abusar de una niña, niño de edades muy bajas, muchas veces son parientes, abuelos, tíos, padres, vecinos. ¿Qué le pasa al Uruguay para tener esa constante de casos de este tipo? Somos un país que es violento con los niños. Si miremos cualquier cifra de cualquier organismo que esté midiendo o intentando analizar la violencia, vamos a ver que los casos de crecimiento, independientemente de qué es lo que estamos mirando, si estamos mirando el número de denuncias, el número de casos atendidos, relatos desde el Ministerio de Salud Pública o de ACE sobre situaciones, tenemos que tomar conciencia de que estamos en un país violento contra los niños, niñas y adolescentes y que lo que estamos haciendo no es suficiente. Paranormalmente nos vemos, en realidad no es la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, me parece, en general tenemos, el Uruguayo tiene una mirada sobre sí mismo bastante benigna. Estas cosas acá no pasan, estas cosas... Somos todos macanudos. Claro, somos todos buenos, ninguno de nosotros es abusador, pero esa es la ilusión que el Uruguay construye de sí mismo. Me quedaba la duda de lo que te había preguntado anteriormente, no pude terminarte de hacer la consulta. Entiendo que estos niños son prostituidos, en este caso lo sabemos a través de los relatos de los testimonios que han surgido en el capítulo que inició Romina Celeste, pero el Estado tiene herramientas para saber si esos niños van solos, si hay adultos atrás de ellos que están gestionando eventuales redes en esta localidad o en otras dentro del país, ¿hay avances en torno a esto? Eso depende de cada caso, en algunos casos sí se puede intervenir, en otros permanecen en el subregistro, permanecen en esa parte oscura del problema a la que no podemos llegar. En ese sentido me imagino que parte de la pregunta viene por... de Ana viene por este lado también. En el caso público de estos días se habla de una zona concreta donde esto sería moneda corriente. En ese tipo de casos donde hay un... más allá de que de repente las personas no tienen las pruebas, pero se sabe que esto pasa ahí. ¿Hay dispositivos que estén efectivamente indagando en esas zonas para ver si esas situaciones se dan? Yo no sabía decirte si esa zona sigue siendo hoy epicentro. Sí, claro, son fenómenos que pueden irse moviendo. Porque son fenómenos que se mueven. La característica es precisamente el movimiento. Pero existen equipos de calle y existen equipos que no están especialmente buscando explotación sexual comercial, pero están buscando de repente situaciones de vulnerabilidad y ahí aparecen estos casos. Ahora, con respecto a esto que decís, me quedé pensando en algo que dijiste hace un rato, que todos cuando vemos esto decimos no puede ser. Sin embargo... Es. Es, pero además todos en algún momento lo vimos. Porque capaz que el Parque Valle, por poner un punto fijo, hoy ya no es más un lugar así. Ahora, en algún momento lo fue y en algún momento todos lo vimos. O muchos lo vimos. Y si lo vemos las personas comunes que andamos por ahí, posiblemente lo pudo haber visto la policía, el INAHU, en fin, las autoridades que tienen competencia en estas cosas. El tema es que un problema se construye como tal cuando la sociedad y las instituciones empiezan a verlo. Y esto ha sido un proceso bastante largo porque hemos pasado de esto acá no existe o esto acá no pasa, a implementar algunos cambios en la ley, a generar dispositivos, a no negar más el problema. Creo que dimos un paso, pero todavía nos falta en esta construcción que tiene una parte seguramente vinculada a lo que es la represión. Porque nosotros podemos, desde el CONAPES, podemos promover, sensibilizar, hacer campañas. Pero hay una parte que tiene que ver con la represión del delito que queda fuera de nuestras competencias como CONAPES, pero que sí hay instituciones que tienen esa competencia. ¿Y hay investigaciones de oficio que se deberían de iniciar a través de los testimonios que han trascendido en la prensa en las últimas semanas? Centrados en este capítulo especial. Yo creo que cada denuncia que se realiza debe ser investigada. Eso es lo que yo creo. Creo que en este caso, y en todos los casos de investigación, es como imprescindible para develar la verdad, pero también para empezar un mejor camino de acceso a la justicia. ¿Hay áreas del Uruguay donde está visto como algo natural esto todavía? En general, te diría que todo de alguna manera lo naturalizamos, porque en nuestro imaginario social son prácticas que los hombres pueden realizar apropiándose del cuerpo de otros para satisfacerse. Digo hombres porque prevalentemente son hombres, aunque a veces en el lugar del próximo en el hay mujeres. Sí, muchas veces en estas noticias que hablamos todos los días, ¿son las madres o son también la persona que está a cargo del chico o de la chica? Y ahí está también la dimensión del daño, ¿no? Porque si la figura que te tiene que proteger es quien te explota, eso como consecuencia personal genera una rotura en el sujeto que después es muy difícil reparar. Cuando se habla de reparación del daño, se repara una bicicleta, se repara un ventilador, pero reparar la vida de un botijá es mucho más complejo. Y comparando la situación de Uruguay con el resto de la región, ¿en qué estado de situación estamos? Y estamos... Sabiendo que hay un subconocimiento. Claro, frente a otro problema del registro, porque si el tema no se registra, nos cuesta a nosotros registrar en Uruguay. Imagínate Brasil o imagínate Argentina, sí sabemos que existen en toda la región, sobre todo también vinculado a esa suerte o desgracia, mejor dicho, que tiene que ver con la trata internacional. Porque, digamos, esta situación de explotación sexual comercial, si desandamos a veces la vida de una víctima, empezó con violencia económica, violencia psicológica, violencia física, abuso, abuso sexual, explotación sexual infantil, trata interna, trata internacional. Y el recorrido de la vida es ese. O sea, son personas que han sufrido la violencia en cada una de las etapas de su vida. Y un poco la pregunta que me quedó de Leo, que tenía que ver con si en algunos lugares... Yo creo que la identificación que estamos realizando es que referenciada da cuenta de la existencia de trabas de orden cultural en los países de frontera. ¿En los departamentos de frontera? Sí, con sus características, porque, digamos, es muy grande la brecha, la escala poblacional, por ejemplo, de Altigas, que presenta 55 casos, con la de Montevideo, que presenta 60, cuando en un departamento vive la mitad de la población y en otro es una pequeña fracción. ¿Y cómo funcionan los dispositivos locales en esos casos? Porque pienso que algunas de las noticias incluso hablan, pienso en el INAO, por ejemplo, y son de repente chiquilinas o niños, niñas y adolescentes que se escapan de los propios centros que están a resguardo del Estado y terminan justamente en situaciones de explotación. ¿Ahí cómo funciona esa interacción entre la situación del contexto ese de cada lugar y los propios dispositivos que hay en territorio? Cuando la vida de un niño deviene en un niño institucionalizado, me está diciendo que ese niño ya está entre la fracción más frágil de la población. El hecho de estar al cuidado del Estado quiere decir que no tenés nada en tus vínculos que te asegure la supervivencia biológica y social. Y cuando nosotros miramos en Uruguay y en el mundo quiénes son las principales víctimas, los niños institucionalizados son parte de esa población. Los explotadores saben perfectamente y los procedentes saben perfectamente dónde están los niños más frágiles. Lo cual es un horror porque no es que llegaron como víctimas y ahí se logró cortar la situación. En algunos casos esas situaciones continúan aun cuando los chiquilines ya están institucionalizados, ¿no? Es que la lógica de la alternativa, ¿qué alternativa genero yo a una presión que juega varios factores? Los niños que están en explotación sexual comercial o que han pasado el proceso de explotación sexual comercial, algunos cuando ingresan al Linao ya estaban en esa situación y esos casos son muy difíciles de trabajar porque las redes siguen presionando sobre el continuo. Y en los hogares de 24 horas no hay privación de libertad, o sea que generan actividades que puede generar cualquier adolescente. Van a estudiar, van a... Y en esos contextos, en los lugares donde las relaciones son cara a cara, la presión que hacen los explotadores es muy fuerte. Y en otros casos sucede, y por eso la necesidad de generar dispositivos especializados, las situaciones de explotación sexual comercial en los territorios donde no tenemos la cantidad necesaria de dispositivos, van a estos hogares de amparo. Y en esos hogares pueden ser captadas por pares o por extraños que se analizan y ahí se genera esa situación de explotación, diciéndolo pronto y mal. Me cuesta un poco imaginar, porque decías recién que todas las denuncias deberían ser investigadas, lo cual me parece totalmente compartible. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de chiquilines que ni siquiera pueden percibir que están siendo explotados, porque en realidad no todos, hasta pasado un tiempo, se dan cuenta de eso que les estaba pasando? Porque percibir el dolor propio siempre es muy complejo. Y luego de estas situaciones de estrés postraumático, es muy complejo asumirse como víctima. asumir que lo que le está pasando o lo que le pasó es una situación de explotación donde su calidad de sujeto se va deteriorando y muchas veces la propia explotación genera esta pérdida de autonomía, pérdida de análisis de la situación, despersonalización, sin hablar de los impactos físicos y de otro orden psicológico que también son de altísima gravedad. Sí, emocionales. Bien. Luis Pulcher, presidente de Conapes, muchísimas gracias por la invitación. No, a ustedes como. Muy amablemente. Gracias. Gracias.